Hola, yo soy Lola, la cara visible de Creepy Cookie. Stay es una de las dos canciones del segundo sencillo digital de Blackpink, llamado Square 2. Para comprender su significado y comprender los simbolismos de su MV, es necesario tener en cuenta que Stay es la segunda y última parte de la historia que Blackpink comenzó a contarnos en su primer sencillo, Square 1, con Bumba Ya y Whistle. Todo comenzó con Bumba Ya, una canción electrónica que incluye graves potentes. Donde las chicas nos gritan en la cara, como diciendo, estamos aquí, en un mundo oscuro con basura y en un colegio en ruinas. Esto es una referencia al mundo de las colegialas con colores pastel, pertenecientes al universo de los conceptos de los demás gear groups de K-pop. Luego sigue Whistle, la declaración de intenciones de Blackpink. El video comienza con 20 segundos de planos muy cortos, que nos dicen mucho en poco tiempo, haciendo muy difícil su comprensión. Whistle, en este caso, se presenta como una melodía minimalista que combina susurros con silbidos. Es casi su tralista. Esto lo podemos considerar como un ataque directo al debut de gear groups anteriores a Blackpink, que siempre comienzan con una toma continua y larga. Luego sigue Playing With Fire, la primera canción del segundo sencillo. En este comeback, las chicas nos muestran los peligros y las matices del amor. Enamorarse no es todo color de rosa. Puede crearnos tanto vivencias muy bonitas como momentos muy tristes, donde sufrimos casi sin darnos cuenta. Este es un ataque al romance clásico que los demás gear groups tanto promulgan. Finalmente, la presentación de Blackpink se completa con Stay. Pero, ¿qué es lo que tenemos en Stay? Bueno, como ya nos había mostrado en Whistle con Shiso, quien representa a lo pink, sumergida en un mundo de blancos y nubes. En Stay vemos por primera vez a las cuatro chicas en el mundo pink. Un mundo donde todo es felicidad. El paraíso. En un enfrentamiento directo con el público de K-pop, que disfruta de los conceptos cute, de las relaciones románticas clásicas y de la música que solo dice lo que los fans quieren escuchar. Así es, pequeño K-popper pervertido. Ese mundo destruido y abandonado es el paraíso. ¿Por qué para Blackpink el paraíso es un mundo sin vida? Hola, yo soy Lola y esta es la chinoera vaca. No olvides suscribirte para convertirte en mi idol. ¡Chao!